Se asombran de que esté con vida, porque estuve a menos de una rayita de no estar. Yo por eso fue que me asusté muchísimo cuando sentí la sangre del oído. Sabía que era algo del cerebro, entonces, o lo de menos era haber muerto, ¿me entiendes? O pude haber quedado mal, paralítica, o con un derrame cerebral, o no sé. Dios creo que ha sido muy generoso conmigo, quiere que Luciano y Carlos sigan teniendo esa mamá regañona, gritona, amorosa que tienen y sacar a mis hijos adelante. Televisa Espectáculos, Mario Manja Reyes. Ay, a que no me dejas, me has dejado sin lágrimas, ¿qué va a pasar hoy que termino?